Alfredo, ¿me traes algo para tomar y preparas a los masajistas? Gracias. Hola. Hola, Fer. Hola, Susana. Ustedes de nuevo, ¿para qué llaman? Tenemos data que te puede servir. Este sábado ocurre el acontecimiento más esperado del año. ¿Presentan la vacuna? Bueno, el segundo acontecimiento más esperado del año. ¿Vuelve el bailando? Bueno, el tercer acontecimiento más esperado del año. El sábado vuelve la Liga Española, Ferchu. El último partido fue como hace 4 millones de años. No seas exagerado. Mirá, Fer, lo que tarda en volver a más de tantos momentos. ¿Tomaron alguna medida? Una medida de vodka, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Se nota mucho? Me refiero a si en España, con la vuelta del fútbol, tomaron algún recaudo por el temita del COVID. Y están bastante cagados. Para empezar, no juega Messi. ¡Qué joda! Pierde todo el interés. ¿Cómo no va a jugar Messi? Olvidate, para no correr riego van a poner al doble, al Messi iraní. La Mallorca está a 18º. Le ganan hasta poniendo al Messi ese del meme del aire acondicionado. Bueno, vale esto de fútbol. Nunca se sabe. Encima, si no me equivoco, juegan sin público. ¿Cómo hacen con el aliento? Yo con un bucho y el Listerine lo manejo. Yo con el temita del vodka hoy estoy un poco complicado. Con el aliento del público me refiero. Me imagino que alentarán desde las casas. Claro. ¿Y las posiciones? Y algunos sentados en el sillón, los más nerviosos, alentarán parados. Cada hincha debe tener su lugar. La posición de los equipos en la tabla. Va puntero el Barcelona y ya nadie lo va a poder alcanzar. ¿Pero cómo sigue? Faltan un montón de partidos. Claro, sí, pero por el tema del contagio decidieron que hay que respetar los puntos de distanciamiento. Quedate en tu casa. Eso está chequeado. Es un papelón. Y esperá que te contemos lo que pasa con los arqueros. ¿Qué pasa con los arqueros? Esperá que te contemos. ¡Pero contámelo una vez! Ah, bueno. El arquero, antes de agarrar cualquier tiro, tiene que rociar la pelota con el cola del 70. Pero es impracticable. Se va a volver un deporte inmirable. Como ver un Villasantario de Ana. No, y eso no es todo. Los jugadores, si quieren toser o estorudar, lo tienen que hacer en los codos. ¿Y eso qué tiene de nuevo? Que lo tienen que hacer en los codos de los estadios. Tienen que correr hasta la esquina y tirar ahí el bosco en el cemento. Pero eso no puede ser. Imagínense si eso que se exige lo hacen acá. ¿Cómo van a ser los jugadores de San Lorenzo? Más complicado lo tiene el Levante. Tiene que jugar con el Valencia. ¿Tan complicado? ¿Te parece? ¿Me estás jodiendo? ¿No le viste la camiseta? Tiene un murciélago en el escudo. ¿Me están cargando? ¿Un murciélago en una camiseta? ¿No contás? ¿Estás chequeado? Sí, lo mismo dijo el chino cuando le sirvió en el musical. La verdad es que me están pintando un panorama nefasto. El fútbol no va a ser lo que era. Ya mismo me sacaron las ganas de ver a Messi en la cancha. Abrazo, Ferchu. Que no te caiga. Alfred, cancelá el baño turco y los masajistas. Tráeme dos botellas de Jack Daniels. Uno se toma y el otro se saborea. El sábado... No, no. El domingo. No, el domingo la copa. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo. ¿Se copan? Sí, 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 sí.